Con las nubes voy volando y en la vida voy cantando Me sumerjo en mil preguntas y no encuentro sus respuestas Y la llama de mi alma no se apaga con palabras Y estaré jugando con la oscuridad Vigilando que no vuelvan los recuerdos que dejaste a marchar Y lucharé a que el tiempo no me vuelva a sorprender Y en la oscuridad buscar la timidez Que por fin, mientras te esperé Mientras te esperé Tienes en tus manos la llave de la vida Solamente se abre una vez Vale también tu mente sin miedo Tienes en tus manos la llave de mi alma no se apaga con palabras Y estaré jugando con la oscuridad Vigilándote no vuelvan los recuerdos que dejaste a marchar Y lucharé para que el tiempo no me vuelva a sorprender Y en la oscuridad buscar la timidez Que por fin, mientras te esperé Mientras te esperé Mientras te esperé Mientras te esperé Muchas gracias